No, no, es impresionante y voy a decir algo, no son dos semanas siquiera, son 12 días, nació el 27 de junio al día de hoy, son 12 días y Valentina Ferrer está hermosísima. Yo tengo más panza que ella. No, es increíble, yo también. Y yo, los tacos de la comida. Queríamos ver un poquito más de Río, pero ella nada más nos mostró ese pedacito de cuerpo que estaba cubierto por la cobijita con estrellitas y todo el mundo está esperando conocer al famoso Río. Sin embargo, por otro lado, J Balvin tampoco publica nada sobre su esposa Valentina y Río y que un fan le dice, ¿por qué no publicas nada sobre Río y su mamá? Y que él le responde, porque es mi vida privada, no publica. Eso es lo que responde J Balvin. Lo que sí es público, que se va a ir próximamente, creo que la semana que viene o en estos días a República Dominicana. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Está practicando bailar bachata porque tiene dos pies izquierdos, no sabe bailar bachata. ¿Ah, sí? Está embarcado. Aparentemente Lambada sí sabe bailar. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.